La música cubana dice que está de moda 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 Agua, me suena la trompeta Oye, mira La clave la pongo yo Con tu licencia con tu permiso Ahora voy a echar la clave La clave la pongo yo Si quiere ver la consta de la maría ¿Quién fue el que le ganó? La clave la pongo yo No me pregunten más, si es lo más atrás Entre el mano, vamos Adiós Alguien que conmigo no La clave la pongo yo Si te gusta ver mi baila A lo que le ganó, a lo que le ganó Adiós Adiós La clave la pongo yo La clave la pongo yo Con tu licencia 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 con tu lic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!